¿Qué pasa en Antártica no queda solo en la Antártica? Lo que pasa en Antártica no queda solo en la Antártica. Hoy día se sabe, digamos, la importancia del derretimiento de las plataformas de hielo, por ejemplo, y cómo eso va a hacer que el nivel del mar, digamos, afecte no solo aquí, en las costas de Antártica, sino que va a hacer subir en base al escenario de cambio climático, digamos, va a hacer que el nivel del mar suba en todas las costas del mundo y obviamente van a haber regiones de islas del Pacífico, por ejemplo, islas que van a estar muy afectadas. Todo está muy conectado. La Antártica tiene una influencia a nivel atmosférico con el resto del continente y desde luego eso tiene una influencia clave en el clima, obviamente, y también en muchos otros aspectos como las corrientes marinas. El agua que se hunde, rica en oxígeno, que se hunde en las costas del océano austral, se va por el fondo y, digamos, es una correa transportadora, como se llama, que llega a todos los océanos del planeta. Muchos cambios que estaban proyectados ya están ocurriendo. Digamos, la disminución de la cobertura del hielo marino y del espesor está afectando, ya está afectando a los pingüinos emperador, por ejemplo, que necesitan el hielo marino para su época reproductiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!